... ...aquí está la leña... ...ven, no sé, se fijan, las praderas están... ...tan limpias... ...las vacas están tranquilas... ...la vaca normanda tiene mejores... ...calidad de leche... ...tiene mejores proteínas... ...la... ...la... ...casa cafeína que... ...que le llaman... ...y... ...y tiene más rendimiento en... ...en queso... ...y tiene mejor sabor de... ...de calidad del queso... ...yo por ejemplo me... ...me preocupo de que... ...los animales estén bien... ...que se sientan... ...tranquilos, que se sientan... ...limpios... ...porque eso es tranquilidad para los animales... ...para que tengan una mejor calidad de... ...de vida entre ellos... ...puedan dar mejor la leche... ...parece... ...esto por ejemplo... ...hace pocos días que tuvo cría... ...no tenemos toro tampoco... ...no usamos toro aquí para las vacas... ...es sólo de inseminación artificial... ...y con... ...semen de Francia... ...vamos... ...estas tienen que ir... ...todas, todas, todas... ...váyanse... ...vaya, vaya, vaya... ...parece... ...aquí tenemos por ejemplo... ...la... ...la garrafa... ...que es esta... ...tenemos la violeta... ...ahí tenemos la... ...princesa... ...tenemos la... ...¿cómo se llama esa José? ...esa vaca? ...no se acuerda... ...no se acuerda... ...no se acuerda cómo se llama... ...por lo general... ...las vacas normandas... ...dan entre 25... ...27 litros de leche... ...20 litros de leche... ...eh... ...al día... ...y se saca dos veces al día... ...lo que se demora en sacarse la leche... ...y... ...20, 30 minutos... ...y se lleva a la quesería... ...y la leche sale a 35 grados... ...sale calentita... ...¿a dónde es la llave de la camioneta? ...la llave de la camioneta... ...ah no, la tengo aquí... ...aquí la tengo... ...tenía yo... ...se pone la actina... ...la leche en la tina... ...eh... ...luego se empieza a pauterizar... ...y se calienta a 64 grados... ...se le van echando su... ...su elemento que es el calcio... ...eh... ...los cultivos... ...eh... ...a los 85 grados se le echa el cuajo... ...y se deja nuevamente por 30 minutos cortar... ...se sala... ...se deja reposar... ...se ponen los moldes... ...y después de eso... ...se deja hasta el otro día... ...al día siguiente se sacan todos los moldes... ...y se va colocando el queso... ...permanentemente lo dejamos dos meses madurar... ...pero el queso para que esté bueno... ...y lo puedan usar... ...eh... ...de sobre 20 días ya... ...está maduro... ...y si usted ve... ...se... ...los mira no tiene antihongo... ...no tiene cera... ...queso natural... ...natural... ...continue los más... ...는... ...es... 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 ...tenes... ...en... ...es...